¡Vamos a bailar la gente! ¡Vamos a lanzarlo esa tarde! ¡Y arriba! ¡Mierda bandas compadres de oro! ¡Gamas a ellos! ¡Esa! 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 ¡Ajá! ¡Pruébase! 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 ¡Gamas a ellos! ¡Esa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡As! ¡Esa! 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 ¡As! ¿Dónde está el cargacho? Se la lleva y lleva Y esa vacina es alzada Es el vacino Corazón de todas El ojo y tanto El patio del mundo No sé qué pasa Que no está pasando La mujer que quiero Quiere descanso Y la vacina es alzada Y levanta la manita Para arriba, para arriba Para arriba Sigue, sigue, sigue Y esa vacina es alzada bailando Vamos a la pisa, hermana, a ver, a ver Vamos a invitar a los amigos Vamos a invitar a los caballeros Que saque a su esposa Saque a su parejita Ajá Saque a su cervecita Saque todo, saque todo Y eso Y esa vacina, las chicas Ahora 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 sí Corazón de todas Quiero contarle Salgo del mundo No sé qué pasa Que está pasando No hay cualquier acto Quiere dejar Corazón de todas Quiero contarle Salgo del mundo No sé qué pasa Que está pasando La vacina que quiero Quiere dejar Que está pasando En la vacina ¡Vamos! ¡Vamos! Para los grandes debutos A nuestra bendecida De alta gracia ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡No lo tengo que estar mirando ahí! ¡No va a ser si no lo que te permita. ¡No va a ser si no lo que te permita. ¡Y este día de hoy! ¡De Río! ¡Fuebase! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos contigo! ¡Y los rodillos de Codanza! Todos me dicen que será amoroso Y por la vida de su espantito Que nos conoce que será amoroso Que por la vida de su espantiente Todos me dicen que será amoroso Y por la vida de su espantito Pero nos hace que será amoroso Que por las hijas de su espantito ¡Suscríbete al canal! ¡Echale! 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 ¡Echale más cervecita! ¡Salud! 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 ¡Ese movimiento! ¡Las señores de Región 1! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!